¡Hola niños! ¿Cómo están chicos? El día de hoy. ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora, vamos a reforzar, ¿se acuerdan? Lo que han aprendido el día de hoy, ¿sí? En el área de comunicación. Muy bien, entonces, hemos trabajado anteriormente en la clase de comunicación. La letra R. Muy bien, entonces, ahora, como hemos aprendido el consonante R, y las sílabas RA, RE, RI, RO, RU. Ahora vamos a formar palabras, es decir, vamos a construir palabras con esas sílabas que hemos aprendido anteriormente. Por ejemplo, observamos en la pizarra, sílabas, sílabas, RA y la sílaba NA. Si le unimos las dos sílabas, ¿qué palabra vamos a formar? ¡Ah! Muy bien, primero empezamos. RA y luego la sílaba NA. ¿Y qué palabra hemos formado? Tienen que leer, niños, RA, NA. Muy bien, continuamos. ¿Qué sílaba es? RI y la sílaba SA. Tenemos que unirlo. Y vamos a leer. Ya lo escribimos. Ahora tenemos que leer. RI-SA. RI-SA. Muy bien, ahora continuamos. Sílaba RO y la sílaba PA. Tenemos que juntarlo, unirlo para formar la palabra. Aquí está la sílaba RO y luego juntito la sílaba PA. ¿Y qué palabra es? Tenemos que leer RO-PA. ROPA. Muy bien. La sílaba RE y la sílaba MO. Y luego vamos a leer. ¿Qué dirá? RE-MO. RE-MO. Continuamos. Sílaba RA. No se olviden. Y la sílaba MA. Y vamos a leer. RA-MA. RA-MA. Seguimos. Sílaba RA. Vamos a unirlo con la sílaba TA. ¿Y qué palabra he formado? RA-TA. RA-TA. ¿Sí? RA-TA. Muy bien. Entonces, ahora seguimos. Sílaba RU. LE. Y luego la TA. Y escribimos todo junto. Aquí está. RU. Y luego sigue la sílaba TA. Y leemos. RU-LE-TA. 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 Muy bien. Continuamos. La sílaba RE. Y la sílaba NO. Vamos a leer. RE-NO. RE-NO. Seguimos. ¿Qué sílaba es? Muy bien. Lo escribo. La otra sílaba ¿qué? Muy bien. Ahora lo escribo. RE-NO. ¿Y qué palabra he formado? ¿Lean, niños? Excelente. RO-ZA. RO-ZA. Seguimos. ¿Qué sílaba es? Lo escribo. Y luego. ¿Qué sílaba? Muy bien. Y lo escribo. Ahora tenemos que leerlo. RU-TA. RU-TA. Continuamos. RO-ZA. Y luego. La DO. Conscribimos juntito. La sílaba SA. Y la sílaba DO. Ahora. ¿Cómo? Sí. LE. A ver. Vamos a escribirlo bien. La sílaba O. ¿Cómo es LE? RO-ZA-DO. RO-ZA-DO. Seguimos. La sílaba RE. LAMO. LI. Y la sílaba NO. Vamos a escribir juntito, juntito. Y vamos a leer luego. ¿Qué palabra se ha formado? ¿Sí? ¿Me ayudan ustedes en casita? Muy bien. Excelente. Y ya lo leyeron. ¿Sí? A ver. Vamos a ver. RE-MO-LI-NO. 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 Muy bien, niños. Ahora vamos a leer todas las palabras que hemos formado. Empezamos. RE-MO-LI-NO. 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 Niños, recuerden que la sílaba, la letra R, sí, de R, siempre van a escribir, ya, al empezar, al empezar, porque esta sílaba, esta letra es fuerte el sonido, ¿sí? Y esta letra, esta consonante, al empezar la palabra, siempre se va a escribir con una sola R, sí, niños, sí, RANA, entonces, así hemos aprendido a formar palabras, o construyendo palabras. Ahora ustedes en casita, niños, recuerden, siempre leer lo que escriben, leer lo que escriben cada palabra, sí, dar un repaso de cada palabra, una lectura, sí, niños, entonces, así hemos terminado el reforzamiento de comunicación, niños. Entonces, ustedes van a repasar la lectura para la próxima clase, niños, nos vamos a, de nuevo a encontrarnos, ¿sí, chicos? Ok, entonces, nos vemos en la siguiente clase, cuídense, nos vemos, besos para ustedes.